Medios de comunicación local e instituciones educativas que nos honran con su presencia. Hoy, 5 de mayo del 2022, fecha significativa en la que hace más de un siglo indígenas, mestizos, civiles y militares unieron sus fuerzas para derrotar al invasor. El Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas reafirma con un enérgico, sí, protesto, la entrega de los jóvenes mexicanos que cumplen con su servicio militar nacional. Clase 2003, Remisos, así como Mujeres Voluntarias del Servicio Militar Nacional, realizando la toma de protesta de bandera. Para dar inicio a este acto y de conformidad con lo estipulado en el Reglamento de Ceremonial Militar, rendiremos los honores a nuestro lábaro patrio. A continuación, el ciudadano mayor de Infantería, Rodolfo Tobar García, dará lectura a las palabras alusivas con motivo de la protesta de bandera del personal del Servicio Militar Nacional. Ciudadano Teniente Coronel de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, Edgar Vargas Zúñiga, Comandante Interino del 47 Batallón de Infantería, distinguidos miembros del Presidio, personal de oficiales y tropa, damas y caballeros que nos honran con su presencia, soldados del Servicio Militar Nacional, clase 2003, Remisos y Mujeres Voluntarias. Jóvenes soldados del Servicio Militar Nacional y damas voluntarias, a ustedes digo que enaltecer siempre los más altos principios de la patria, lleven siempre en el corazón nuestra bandera nacional. Ámenla y defiéndanla con todas sus fuerzas. 1862 Los acontecimientos más relevantes ocurridos en el pasado, en donde surge espontáneo el valor, la lealtad, el honor y el heroísmo, han quedado grabados en la historia de México y dan testimonio de los esfuerzos de superación de un pueblo que siempre ha buscado la libertad como suprema aspiración de su existencia. El día 5 de mayo del 2022 se cumplieron 160 años de la epopeya heroica realizada en Pueblo de Zaragoza, conmemorando así un aniversario más del hecho inolvidable en que las armas de México se cubrieron de gloria, demostrando al mundo entero la férrea voluntad de vencer de verdaderos patriotas que respondieron con interés al reclamo de la patria que trataron de mancillar las tropas extranjeras. Comprendemos la exacta dimensión de este hecho histórico, pleno de significaciones que constituye la estructura en la que apoyamos el pensamiento y las acciones que nos impulsan a seguir el sendero de la superación y engrandeciendo de la patria trazado por nuestros héroes. Aquel 5 de mayo de 1862, durante la evasión del ejército francés que de antemano predecía su victoria al contar entre sus filas con los regimientos y con batallones de cazadores de África, tropas con magnífica disciplina y probada en las campañas de Crimea a Italia. No imaginaban que aún, con su flamante infantería, caballería y poderosa artillería, al mando de jefes experimentados, sería insuficiente para doblegar el valor y decisión de un puñado de valerosos aguerridos chinacos y criollos y mestizos mal armados y pertrechados, pero que atinadamente dirigidos por el general Ignacio Zaragoza y sus comandantes Negrete, La Madrid, Díaz y otros grandes mexicanos. Las armas nacionales se han cubierto de gloria, con este parte de guerra, se demostró que la valentía y decisión de un pueblo por preservar su libertad y soberanía, sobreponen ante cualquier situación, sin importar su situación y desventajas. En efecto, la victoria lograda por el águila azteca sobre el soberbio imperio francés aquel 5 de mayo, significó el triunfo del derecho y la justicia. Se manifestó en toda su magnitud la imagen real y verdadera de un México independiente y la firme voluntad nacional de continuar con un Estado libre y soberano. La gesta heroica que hoy evocamos ha sido elegida por el pueblo y gobierno de la República como digno marco de testimonio al solemne juramento de fidelidad a la patria, que año con año pronuncia a los miles de jóvenes que integran el Servicio Militar Nacional. Al protestar fidelidad a la bandera, han aceptado la responsabilidad de unir sus esfuerzos para coadyuvar en la dinámica que hace solidaria nuestra conciencia y reunir el caudal de su energía dispersas formando un solo cauce a las inquietudes nacionales para lograr una patria mejor. Como nuevos soldados de la patria, después de expresar su juramento de fidelidad a nuestra enseña nacional, desde esta explanada y en nombre del pueblo de México, nos exhorto a que tengan presente en todos los instantes de su vida el ejemplo sublime del gran patriota general Ignacio Zaragoza. Que su acción heroica no quede aprisionada en los fuertes de Loreto y Guadalupe. Lleven esa acción en el pensamiento que penetren en sus corazones para que este recuerdo glorioso recorra con ustedes la tierra que los vio nacer y que debe permanecer por siempre soberana. Actualmente, hombres y mujeres voluntarias del Servicio Militar Nacional tienen, además de la sublime visión de defender el suelo nacional, la inevitable tarea de participar activamente en el desarrollo nacional mediante la ejecución de actividades tendientes a disminuir los actuales enemigos de nuestra querida patria. Damas voluntarias y soldados del Servicio Militar Nacional, clase 2003 y remisos. Lleven siempre en mente el juramento que hacen hoy ante la bandera que simboliza nuestra historia y nos identifica como mexicanos. El trabajo que desarrollan tiene y es merecedor de reconocimiento, pero no hay nada mejor que saber que ustedes mismos lo hacen por convicción, por amor y por la satisfacción del deber cumplido ante la sociedad. Sus familias, ante ustedes mismos y sobre todo, por el beneficio de México. Gracias. Los toques militares son un medio de mando que tienen por objeto indicar la ejecución de los diferentes actos del servicio y dar solemnidad a alguno de ellos, así como suplir la voz de los movimientos, evoluciones y despliegues. La banda de guerra del 47 Batallón de Infantería interpretará el toque militar Defensa Nacional. La banda de guerra del 47 Batallón de Infantería Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.